¿Cómo estamos acá o no? Seguimos en demonios penquistas Insiste o tico demonios, ¿usted me dicen penquistas? ¡Demonios! ¡Penquistas! ¡Demonios! ¡Penquistas! Esa es la energía, muy bien ¡Dale ahora y suéltalo! ¡Comenzamos en 3, 2, 1! Primero que nada explico de qué se trata Crecer con esta mente pero en un mundo de ratas Delata a tu gente a ver qué es lo que pasa Cambia las alquimias, el plomo por la plata Ya tanto relleno pa' tirar pulsaín de porquería Más encima esa de plata la sabía Hermano, vos tenís la mea ceguera o miopía Bueno, cada ciego tiene su perro guía ¿Entendieron lo que hace mi hermano? ¿Entendieron lo que hace el sábado? Te vayas a sentir como un adolescente deprimido Mucho contenido y poco resultado Mira, no hay problema mío que no me hayan entendido Y que vayas y escuchado son problemas cognitivos Yo creo que tienes que entender frente a tus amigos Que tiene sentido del humor y humo en los sentidos Y humo en los sentidos Cambia las palabras pa' que suene de vivo Si no estoy escuchado, no es que no haya aprendido Si no quiero escuchar, el poder no lo he querido El contenido, el tuyo no lo explico Y quería hablarle de filosofía, Nico Y el quejarte pasaría por el pico Porque empezaste a perder tu individualidad por el finito ¿Sabéis lo que me gusta de que me hablen de que yo hablo de filosofía? Es que yo ni siquiera lo intento y invento la mía Pero rapido, ¿y ustedes pensando todos los días? Obvio que pienso todos los días Si hablo sin pensar, dime qué chucha diría Hermano, ¿y por qué no me respondí a mí? Tenéis miopía, la verdad no la veí Ay hermano, la verdad no la veí ¿Por qué no me contestáis a mí? Porque no sé ni quién mierda irí Se supone que era rapero, pero le falta la esquina ¡Tiempo! ¡Golazo! Ok, está Nefa, Near, Sadov Jurados, deliberando mentalmente la cuenta De 3, 2, 1 Tenemos réplica entre Sadov y Nefa ¡Cóndale un aplauso para Near! ¡Sí, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Sí, comienza un aplauso! Comienza Tefa, y a�os puentezados un rato en tras de cuatro Señorita ¡Ay, eminente! Señorita ¡Ok, Gunner! ¡Pínchalo, pínchalo, pínchalo! Tiempo! Caeo, ¿por qué no se llama? ¡Soy me eres! Como si en verdad tuviera problemas Estos todos son batallas de free Es atacar, no tirar los escritos de tus temas O sea, nena, vos rapeas como que tuvierais depresión Y la depresión no es buena Entonces, ¿por qué rapeas como triste? La hueá es mala, entonces no dis pena Esta hueá es para todos ustedes Todas las personas que vienen a los eventos Que escuchan a los raperos rapear muchas cosas Yo solo rapeo lo que siento Siento triste, lo siento al 100% Lo siento, sí que vivo, ni lamento Solo que la vida me enseñó a sufrir Como para poder escribirme un lamento Ah, pero bro, ¿qué pasó? Iba ahí bien, pero después dijo que no Entonces, ¿en qué quedamos? Que algo estamos claros Soy el mejor entre los dos Lo siento, si en este momento me siento mal ¿Y qué pasó? Lo siento dos veces en un mismo batrón Me perdiste perdón, el perdón es de Dios Hermano, el perdón realmente para esta vida Al humano ya no sirve, es un triste Y si queréis creer mejor Es porque perdiste, tratando de ser invencible Enfrenta de aquí, ahí sí lo viste Y si te tratás de ciego Es porque el cuervo no estaba de acuerdo Con lo de que dijiste Ah, ¿y por qué te trabáis de nuevo en la última? Feís, cachai, qué raro Es como que ibas muy bien Iba ahí caminando Y te terminan diciendo que erís malo Si aprendí porque perdí Es porque lo tengo claro Y si sigo perdiendo Es porque me voy a vender invencible Pa' que cachís ¿Qué mierda me ganaron? ¡Díselo! Manualmente no me trabé Solo hablo mal Y eso es lo que se ve Lo siento es que a veces Tengo que tratar de hablar conmigo mismo Pero pierdo la fe en mí Es como escucharte a ti en MMP3 Hoy escucha el tren En un audio de Whatsapp Lo siento es que estos niños No conocen los recs No conozco los recs Pero sé que la verdad Que en la rima yo te gané Pero men que te ves Cada vez te maté Esto es de verdad que es R.A.P No creo en mí Lo siento, lo sé Pero la verdad ¿Quién te va a creer? Si tú no crees en ti Nadie te va a creer Ya entendí porque perdiste la fe Yo no creo en mí ¿Sabes por qué? Porque la gente Me empezó a tratar como un dios No sé si lo entiendes hermano Pero puedo también cambiar posición Tú dijiste hace un rato De que también Tú eras el mejor Y que yo tengo depresión Pero si dijiste que ibas a matarme Me hiciste un favor Tiempo, tiempo ¡Ooooh! Ok, está Sados También está D.F.A.P Decisión de los jurados A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Sados A la cuenta de 3, 2, 1